Número 2 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 de recoger un regalo que me mandaron de de Hawái déjenme le doy vuelta a la cámara ahorita les grabo para que miren que bonito se ve por acá donde ando el día de hoy ese es el rato rancho no verdad se mira bien bonito por allá abajo andamos hoy conociendo nuevos territorios ay que miren ahí que bonito se ve eso nomas que como pasa muy rápido el carro miren ahorita vamos a pasar creo que por ahí pues si hoy vengo de acá de este ranchito que les acabo de mencionar aquí me voy a seguir por aquí a del nombre Aquí se va a ver Miren que bonito Está aquí Allá abajo está otro ranchito Que se llama La Quemadita Pero no tiene letrero Pero se ve también Es como un pueblo Se ve que el pueblo está bien bonito La Quemadita está ahí Ahí tiene la entrada Aquí adelantito Aunque la entrada está un poco peligrosa Porque la entrada la hicieron aquí como en una curva Pero el rancho se mira bien bonito Les digo hoy vengo acá Del rincón de Don Pedro Vine a recoger un regalo Que me mandaron de Hawái Y ahorita les voy a enseñar lo que es De verdad Muy contenta de seguir conociendo personas De conocer personas Pues en persona Ahora sí Más que nada en persona Porque son familiares de gente que me sigue Quizá la persona que vine a conocer ahorita no me sigue Pero pues sus familiares sí Y pues de una o de otra forma Pues estoy conociendo mucha gente Y como somos Vivemos de por aquí cerquitas Pues luego se nos da la oportunidad De podernos conocer Y así Quería grabar las casitas así Que estaban así como arriba Pero no Ya salimos No se miran de allá para acá No se ve Pues sí Les digo este Vengo de este ranchito Y vine a recoger estas vitaminas Que me mandaron de Hawái De verdad yo estoy bien agradecida Con Dios Y con todas las personas Que están suscritas a mi canal Porque de verdad Muchísimas gracias Por el aprecio que me tienen Por Pues sí Más que nada Por el aprecio Porque Se toman la molestia O sea Le toman a uno tanto cariño Y este cariño es sincero El aprecio es sincero Porque pues me lo han dejado Me lo han demostrado No tan solo en los comentarios Ahora sí que Pues Miren Me acaban de mandar unas vitaminas De Hawái La verdad Yo no sé ni Me quedo sin palabras Porque las personas Son Muy buenas gentes conmigo O sea Toda la gente Este Que está aquí en mi canal Me han tratado muy bien Gracias a Dios Al igual que a toda mi familia Y pues Me agarro la linda Mucho la luz Se mira bien Bien oscuro Y la verdad Yo quiero darle Las gracias Infinitamente A mi amiga María Nancy Ella es De acá de Batuecas Pero ella Es originaria Del rincón de Don Pedro Pero Se casó en Batuecas De verdad amiga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu amistad Gracias por todos Tus regalos Que me has mandado Ahora por estas vitaminas Me las voy a tomar Diario Diario Así Como Como se debe Son dos vitaminas diarias Bueno Ahorita les grabo Porque el sol Me va pegando así En la pura cara Y no se ve bien Ahorita les grabo Bueno Ya no supe Ni donde Donde me quedé Porque tuve que apagar La cámara Porque estaba el sol Lo traía así Contra De contra Venía el sol En la pura Cara Y no podía grabar Este Y pues como les digo Yo estoy súper contenta La verdad No sé ni cómo Agradecerle A mi amiga Nancy Magaña Ella es de Hawaii Pero es pues originaria De por acá De un pueblito Que se llama El Rincón de Don Pedro Y este Me mandó unas vitaminas De verdad que Muchísimas gracias amiga Por preocuparte por mí Gracias Gracias por todo El aprecio que me has tomado Ella me mandó Estas vitaminas Que son para el pelo Y para la piel Y para las uñas Estas vitaminas Vienen desde Hawaii Y ahorita fuimos A recogerlas con José De verdad que Muchísimas gracias Por todo Todo su aprecio Por todo el apoyo Que me han dado Infinitamente Todas las personas No solo ella Pero la verdad Que ella Pues ya van varios regalitos Que me manda de Hawaii Y la verdad Que yo estoy bien agradecida Con ella Y este Llegamos aquí a echar gas Bueno ya echamos gas Y pues si les digo La verdad Yo estoy bien contenta Y pues estoy bien agradecida Porque mi amiga Se preocupa por mí Y ya voy a comenzar El día de mañana Cinco de enero Las voy a comenzar Así que ustedes Van a estar viendo El cambio Si me ayudan Estas vitaminas Yo me voy Cada vez que me tomen Mis vitaminas Lo voy a hacer Frente a la cámara Para así Todas me acompañen Y váyanos viendo Y váyanos viendo el cambio Si me van a ayudar O no Este Porque si la verdad O hasta ahorita Estaba viéndome La cámara Y ando bien despeinada La verdad Que cuando salí de la casa Venía bien peinada Bien alisada Pero ahí en el dentista Vine al dentista También me tocó Que me cambiaran las ligas Y me ando arreglando Una muela Pero en el dentista Como ponen a uno Boca para arriba El chongo me estorbaba Y me lo tuve que quitar Y salí de adentro Del consultorio Hagan de cuenta Como si hubieran Trapeado el piso Conmigo Y así me fui a conocer A la hermana De mi amiga A de haber dicho Mira nomás Esta hace videos Y no alcanza Ni fue un cepillo Pero fue que No me di cuenta Porque Esta puro andiro Así de gente Y pues uno Lo que menos quiere Es andar Ahí Y ando Las puras carreras Para pronto salir de ahí Y fíjense Que tomo se le hace A uno tarde Yo me vine temprano De la casa Nos vinimos como A las 9 de la mañana 9 y 15 Y son las 5 de la tarde Ya 5 y 15 Este Pero Pues ya vamos Aquí de camino También les comento Que Ahorita José Iba José y yo Íbamos a ir A piscar Maíz Pero yo creo Que ya no vamos A alcanzar ¿Verdad que no? Y este Mira ahora Hasta donde anda Esta señora A ver si la puedo Grabar aquí Miren Esa señora Ojalá que se haya visto Esa señora Nos ha sacado Unos sustos Ahí en la curva ¿Verdad José? En la curva Que está más allá adelante Allá cuando se está Haciendo oscuro Esa señora Se le atraviesa a uno Y los carros Se enfrenan de lleno Ahí bien peligroso Pero este Les digo José Y yo Iban a ir a piscar Ahorita por la tarde Un maíz Que mi hermano Nos regaló A mi cuñada Porque El día 6 de enero Vamos a Yo voy a darle Pozole a los niños Allá del rancho Del Pilar Les voy a dar Pozole Y aquí en la casa Y aquí en la casa Mi hermano Les va a regalar Juguetes A todos los niños Ahí Los niños que quieran Ir a la casa A los Por día de reyes Y entonces Yo aquí traigo Ya mis Vasos Platos No mentira Tengo Pues si verdad Si son vasos Para el pozole Vasos Platos Y cucharas También traigo Los chiles Para guisar el pozole Traigo los ajos Traigo orégano Vamos a hacer Unas vaporeras Con Rufina Mi hermana De pozole Para regalarle A todos los niños Que gusten Un platito De pozole Y mi hermano Va a dar juguetes Y este Y nosotros Si vamos a ir A piscar el maíz Ahorita Pero ya no Nos va a dar tiempo Porque a las 6 Se hace oscuro Y no he grabado Ahorita nada En la casa Porque pues ya En que me la pasé Allí en casa De mi mamá Desde el Desde el 30 Andamos en el Pilar Desde el 30 Porque el 30 No se a que fuimos Luego el 31 Pues fue el día De recibir el año El día primero Fuimos que mataron Los puercos Y pues el día 2 Fue la fiesta Y ayer fuimos Al recalentado Y hoy 4 Vinimos para acá Para Pulandero Y mañana 5 Pues vamos a ir A cocer el maíz A casa de mi mamá Y el 6 Vamos a ir A repartir el pozole A dar pozole Y eso Y por aquí viene Mi marido Nosotros siempre Andamos juntos Este Nada más Estamos saliendo Ahorita Él y yo Emilio y Almita Y Ángel Manuel No están saliendo De la casa Más que a la casa De mi mamá Y así Por este Por lo de la pandemia Pero Pues por aquí Todo ha estado bien Gracias a Dios En lo que cabe En la familia Y así conocidos Y eso Pues todo bien Y pues ahorita Ya es bien tarde No creo que les vaya A grabar Ahorita Ya nada En la casa Así que yo Pienso que este Pedacito de video Lo voy a poner Con mañana Ya mañana A lo mejor Si me pongo A hacer unas tortillas O a ver Que hago En la casa Antes de irme Para al Pilar A cocer el maíz Para el pozole Y pues ya les estaré Grabando también Ahí lo de Lo de Donde vemos el pozole Y los juguetes Y ahorita Pues van a estar viendo Un maratón de baile Y de eso Porque grabé mucho En la fiesta De mi sobrina Alguien preguntó Que si donde estaba La mamá Que si quien era La mamá De las niñas Mi cuñada no vino Ella se quedó Ahí en Estados Unidos Se quedó con otros Otros ¿Cuántos son? Tres hijos De mi hermano Pero Supuestamente Van a venir en junio Entonces Este Ya luego A lo mejor La conocen Pero Por el momento Solamente vino Él y sus dos hijas Pero ya las bautizaron Alguien dijo Que parecían quinceañeras Y la verdad Que ya están bien grandes Pues una tiene 13 años Y la otra tiene 11 Pero ya gracias a Dios Pues este Recibieron su Primer sacramento Porque si pues En la religión de nosotros Pues todo el mundo Debemos de estar Bautizados Y bueno Yo me voy a despedir En este video Pues bien contenta Con mis vitaminas Oye Hay mariachi Mira Aquí ¿Cómo se llama aquí José? Las rosas ¿Verdad? El ranchito Las choles Y las rosas Ah si El rancho De las choles Y las rosas Y ahí hay mariachi Afuera de la iglesia Acá son las rosas Y para acá Las rosas Oh si Mira La soledad De Santa Ana Este Ahorita vamos a Pasar por Huitpana También Y pues si Entonces Ahorita A lo mejor Ya no les grabamos Nada en la casa Llevo un pollito Para comer Vamos a comer Ahorita A ver Ahorita Que llegue a la casa Pero De mañana Que me comience A tomar mis pastillas Pues yo mañana Les grabo Y ahorita Pues voy a estarles Subiendo puros videos De la fiesta De mi hermano No sé cuántos videos Salgan Tres A lo mejor Tres videos Van a salir Y yo se los voy a compartir Después de que suba estos videos Pues les voy a subir este Y este Y pues muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En el video de mañana Hola buenos días Como están todos Bienvenidos a un video más El día de hoy es este 5 de enero Y yo soy en casa de mi mamá Hoy me tocó quedarme aquí en casa de mi mamá Con mi papá Y mis sobrinas Mi hermano Con toda la familia Porque mi hermana salieron a A Moroleol Y yo me quedé aquí Pero ando bien entumida Ya lavé los trases Ya barré la cocina Ya lavé la estufa No sé ni prendo la luz Vámonos para afuera Al solecito Y ya este Ahorita solamente Voy a esperar que se levante mi hermano José se fue a piscar Este Porque como les comenté Ayer que el día de mañana Mi hermano va a dar este Juguetes a los niños Y yo voy a Y vamos a hacer pozole Yo voy a dar pozole Yo compré platos Vasos Cucharas y eso Y este Y otro hermano mío Que se llama Santiago Él Tiene maíz Prieto Y ahorita se fue a piscar José Y mi hermano Santiago Fueron a piscar el maíz Y entonces Rufina Lo va a guisar Yo compré los chiles Y todo O sea que vamos a colaborar Todos aquí Toda la familia Y un hermano mío Va a dar juguetes Emilio Entonces eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Hoy estoy aquí en la casa Pero está haciendo mucho frío Esta casa de mi mamá Siempre se pone bien fría Todo el tiempo Se pone fría 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 Y este Yo tenía un pantalón Así bien Este ¿Cómo se llama? Bien calientito Y ahí me lo quité Dije Ay no me lo voy a quitar Porque Voy a poner mi pantalón De mezclilla Pero Bienvenidas al video Muchas gracias Por todo el apoyo Les estoy subiendo Dos videos De la fiesta De mi hermano De las sobrinas Que bautizamos Y falta uno Después de este Pues voy a poner este Ahorita cuando llegue José y mi hermano De piscar Vamos a desgranar el maíz Y lo vamos a poner a cocer Cuando llegue Refina mi hermana Porque ella también Fue moroleón Y pues ahorita Por lo pronto Pues aquí estamos Este Bienvenidas a todos Gracias por todo el apoyo Gracias por sus hermosos deseos Y bendiciones Para toda mi familia Y pues nos vemos Ahorita en un ratito Voy a calentar el almuerzo Porque ya se pasa De las nueve de la mañana Pero vamos a almorzar Hasta que vengan Los de Los que fueron a piscar Y pues este Ya andamos Casi todos levantados Bueno no todos Porque nada más Está levantado Mi papá Yo Y Almita Que está haciendo las tortillas Y este Y somos los únicos Que estamos levantados Emilio se fue a la cancha Emilio mi hijo Se fue a la cancha Con el niño Dijo que iba a caminarlo A la cancha Y se fue para allá Y pues aquí Aquí estoy en casa De mi mamá hoy Y nos vemos Ahorita en un ratito Ahorita en un ratito Más les sigo grabando Para Para que vean Lo que vamos a hacer Mi papá va a desgranar maíz ¿Vas a desgranar papá? Pues ya Se acabó El pecado de gallinas Mi papá siempre anda Preocupado por sus gallinas Buenos días padre Ahí está mi papá Ya Va a desgranar maíz Ahí tienes todavía Ya no No Vamos a la última Ah sí Muy poquito Y aquí está El costalito de maíz Lo vas a desgranar Aquí mismo ¿verdad? Sí Aquí está su caballo De mi papá Nosotros siempre Hacemos caballo A la mulita Y Ahí está el maíz Queda suavito Él tiene rosa ahí Va a desgranar Una cubetita diaria Le echas a las gallinas ¿O qué? Sí ¿Quiere que le traiga La otra silla O se va a sentar En una de esas mismas? La otra o la bajita No, no es podernos Aquí no es podernos Ajá Sí, miren Y ahí está mi papá Y aquí está la paloma Esta paloma Llegó aquí sola Y esta paloma Trae dos anillos Con números de teléfono Y pues está aquí Encerradita Está haciendo frío Ahí todavía está Mi hermano dormido Bueno, ya no está dormido Porque ya se escucha Que está hablando Por teléfono Miren cómo están Los estendederos Ya no cerró ¿Te ayudo a bajarla? No ¿Se la lleva? Hoy ya llegó Emilio también Él es lo que hace Todos los días Por la mañana Mi papá Sí Ya llegó Él todos los días En la mañana Le da sus animalitos A sus gallinitas Y así Les echa su Su maíz Él ya tiene su campito Para echarles maíz A las gallinas Con cuidado Pa Pues bueno Yo voy a A la cocina Va a echarle a las gallinas Ya llegó Emilio con Ya llegó Emilio con Ángel Manuel Ay Yo ando bien despeinada Porque ya me van Ustedes creen que me baño Casi todos los días A las 11 de la noche Y me acuesto siempre Ya casi con el cabello mojado Y pues ya nomás me levanto Me pongo aceitito Y ya sí me acuesto Y este Y tengo mucho frío ¿Dónde andabas corazón? Miren ya llegó Ángel Manuel No quiero grabar mucho No quiero grabar mucho porque No sé qué tanto voy a grabar Ahorita que desgranenos el maíz ¿Dónde andabas papá? No nomás se está preguntando Para que caliente Y yo dije Ay brócoli a cocer también Ahí puse brócoli Y de este lado pues ya me voy a hacer mi guacamole Se empañó la cámara Dejen que se le vaya Y aquí ya tengo el guacamole Ya puse dos aguacates aquí Y voy a ponerle Como un cuarto de una cebolla Y ya aquí ya está La cebollita picada Jitomate para las papas Y pues yo me confié Dije Ay ya vamos a almorzar Ya le iba a dar de almorzar a mi papá Y resulta que cuál almuerzo Si no había Pero aquí rapidito me puse Y miren ya mis papitas Ya casi van a estar Ahorita le voy a poner el jitomate Que ya se desbarató la cebolla Dejen y le pongo el jitomate Aquí le voy a poner el jitomate Puse brócoli a cocer Y ya Ahorita vamos a almorzar bien Sabroso Las tortillas ya estuvieron Pero pues les digo Tortillas Ahora las tortillas no las pusimos en Tascala Almita las hizo Y las hizo Las le dije que las echara en esta bandeja Y aquí están las tortillas bien tapaditas Así que ahorita nos vemos Y otra vez entre un buen rato acá A ver dije el tío Gracias Miren ya que puse el maíz Para el pozole de mañana Para el pozole que le vamos a dar a los niños Esta es la vaporera de maíz Está bien fuerte la cuchara Ahí puse ese cartón Porque está bien caer en ese cartón Esta cuchara sí está fea Porque es con la que sacamos la ceniza de los Quiero enseñarles La felicidad de mis sobrinas Miren Ellas se están divirtiendo Suleika Ella tiene dos pollitos en su pecho Miren Y Magdalena Tiene también dos pollitos Ellas están súper contentas Aquí en México Y nunca habían visto unos pollos Y miren Cómo están ahí en la cama Acostadas ahí en la cama con sus pollos Miren hoy hay 5 de enero Hoy es día de que ponemos el zapato Para ver qué nos traen los Reyes Magos Y estos son todos los zapatos que hay aquí en mi casa Aquí están zapatos de Andrés De Natalia De Natalia De Kevin De Juliet De Angie De Almita De Magali De Emilio De José Y de Ángel Manuel Y faltó el de Betín Y faltó el de Betín El de otro sobrino mío Pero a este le vamos a dejar una notita A los Reyes Magos Porque se me olvidó traerme su zapato Ahorita voy llegando de la casa Y se me olvidó traerme su zapato Entonces le voy a dejar una notita aquí A los Reyes Magos De que aquí también viene a visitarme Mi sobrino que se llama Betín Entonces pues Hoy es una noche muy bonita Para todos los niños Y para todos nosotros Porque tanto niños como adultos Tenemos esa ilusión Y ojalá que esto no se pierda nunca Y el día de hoy se pone el zapato Para amanecer el día de mañana Bien contentos todo mundo Con un regalito Con lo que los Reyes Magos puedan Este Y vamos a ver cómo Así es como están ahorita los zapatos Vamos a ver en la mañanita Cómo amanece todo Así que esperemos Y nos dejen algo Al día siguiente Hola familia Muy buenos días ¿Cómo están todos? Ya bien contentos Con sus regalos del Día de Reyes Hoy es 6 de Enero No he salido para afuera de la puerta Me acabo de despertar Miren que ojos Esta noche me sentí mal Tuve un rato de Como una recaída noche Ayer después de las 7 de la noche Pero bueno Se los platico luego Nomás les digo por mis ojos Pero bienvenidos al video Gracias por todo su apoyo 6 de Enero Voy a terminar este video aquí Voy a comenzar el otro más al ratito Solamente que quiero que vayamos a A salir a la puerta A ver que nos dejaran los Reyes Magos Acuérdense que hoy 6 de Enero Pues hoy dejan los regalos Entonces Este Ya es un poquito tarde Yo tenía que llegar a la casa Supuestamente bien temprano Pero como ayer no me dijeron Ni a qué hora ni nada Yo me sentía grave ayer Y me vine Y no pregunté A qué horas tengo que estar aquí Para lo del Pozole Ni nada Ya me tengo que ir Ahorita voy a salir de emergencia Para la casa Pero bienvenidas al video Gracias por todo su apoyo Y vamos a ver Que nos dejaron los Reyes Magos Porque pues hoy es día Estoy bien emocionada Y que no hayan Pero se iba a decir Y que no hayan llegado aquí a la casa Pero sí llegaron ¡Guau! Miren cuántas cosas dejaron aquí a la casa Los muchachos Almita Levántense Que sí llegaron los Reyes ¡Qué emoción! Dejaron muchas cosas Los Reyes Magos ¡Ay! Ojalá que en todos sus hogares Les hayan dejado Aunque sea una cosita de verdad ¡Ay! ¡Qué emoción tan grande Ver todos estos regalos Vamos a enseñárselos ahora, ¿eh? Miren Dejaron hasta una cama Muy buenos días José, él se acaba de levantar Fue a cepillarse también El día se le cepilló Miren cuántos regados dejaron Buenos días, José Buenos días Chequea pues tu zapato A ver qué encuentras Ven a chequear tu zapato Ay, Dios mío Miren Miren cuántos Papi Buenos días, mi amor Ángel Manuel viene dormido Mira Ángel Manuel Despiértate Mira, bebé ¡Ira, un carrito! Mira 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 Miren todo lo que le dejaron a Ángel Manuel A ver, vamos a identificar los zapatos, ¿eh? Vamos a empezar por el de Ángel Manuel Este zapato es el de Ángel Manuel Y está así como que arriba de la cama Y de esta caja Entonces quiere decir que la cama Es para Ángel Manuel La cama Esta pelota La leche Unas galletas Dos bolsas de pañales Cuatro bolsitas de toallitas húmedas Y le dejaron también un carro De estos grandes Para pasearlo ahí en la calle En la carretera En el patio de la casa Guau, Ángel Manuel Los santos reyes se pasaron contigo Miren todo lo que le dejaron a Ángel Manuel Una cama Pelota Leche Galletas Pañales Este Toallitas Y ese hermoso carro Vamos con el segundo zapato Que es el Vans Ese es tuyo Aquí le Este es tu regalo Recógelo Ahí está Almita Almita, ¿qué te dejaron? Te dejaron 100 pesos 100 pesos Cobíjatelo Luego estrénalo Es así Y un reboso Y un reboso Y un reboso Mira nomás que chulada de reboso Aunque se lo puso al revés Pero no le hace Está bien grande, ¿da? Sí Entonces voy a seguir Este es mi zapato Ay, estos santos reyes A mí solo me trajeron unos chocolates Y un reboso No me trajeron dinero Ya salimos mal Ya empezamos mal Este A ver Este Vamos a ver quién viene por ahí Ahí viene mi mal Este es mi zapato Ahí está lo que le dejaron a José Y bueno, voy a seguir acá de este lado Hijo, busca tu zapato Pues búscalo pues Porque tenemos que salir de emergencia Para el rancho Que tenía que estar a las 7 de la mañana ya Este es el número ¿Eso es el tuyo? Sí ¿Y qué te dejaron? Pues una Mesa y unos quinientos pesos Ay, papel Llévatelos Puedes Si los dejas ahí Los va a recoger Santo Rey va a decir que Llévate tu zapato A ver Este zapato es de Ángela Y aquí para Ángela Hay una monita Unos trastecitos Y dos pantaloncitos A ver Este zapato es el de Natalia Hay una pelota Y tres blusas Este es el zapato de Juliet Dos blusas Este es el zapato de Andrés Una camisa manga larga Y estos de Santo Rey Yo creo que se les cayó En la ropa Porque tiene esta tierra Y este zapato es de Kevin Un ahijado mío Una ametralladora Y una pelota Este es el de Betín Una ametralladora Un carrito Con trailer Y una pelota Wow Miren la camota Que le dejaron a Ángel Manuel Y su carro ¿De quién es ese carro? Papá ¿Sí? 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 ¡Ay! ¡Qué bonito carro! ¿Sí te gusta, amor? Acá está la agarradera del carro Estamos ahí en el rancho Pita ¿Estás contento, papi? ¿Dónde está su carro? ¡Ay! ¡Qué emocionado! Písale el botón ¿Andas contento, papá? Pítale 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 ¿Qué es, papi? Hasta el sueño se te quitó Pítale, pítale Ay, corazón ¡Préndelo! Vámonos ¿Cómo les da el carro? Miren, ya estamos aquí No grabé donde lavamos el maíz Y prendimos fogones y todo Porque se nos hizo un poquito tarde Pero Espérate para que Ahorita voy a grabar Pero ya tenemos aquí las dos ollas Ya le pusimos el pozole Ya tiene el maíz y la carne y todo Ya de este lado desvené los chiles también Miren, ahí están los chiles desvenados Y ya ven que hoy es Día de Reyes Todas las niñas andan contentas con sus zapatos Magui tiene su zapato Y doscientos pesos que le llegó ahí Zuleka, ¿dónde te vas a ir a tu casa? Tío Santiago Miren, le llegó doscientos pesos Y ahí tiene su zapato Y ahí en la casa las chiquillas mandaron unos zapatos Vamos a ver a quién y quién le llegó ahí A las que mandaron zapatos Dejen y voltean Pues ya le voy a dar aquí los regalos que llegaron ahí en la casa A los niños A ver si no me confundo Este zapato es de Andrés Andrés Voy a sacar aquí los juguetitos Este es para Betín Betín no está aquí en la casa Esta también es para Betín Pero hoy viene más tarde Y esta pelota también es para Betín Esto también es de Betín Este zapato es el de Natalia Creo que das Natalia Esto es lo que le llegó a Natalia en mi casa Gracias a los reyes magos Ten tu zapato Ábrelo para que vean los que se vean Y esto es de Angie ¡Wow! ¡Wow! ¡Dónde me abrazo! ¡Ay, mi gorda! Ábrelo ahí para que te lo pires Ábrelo Y esto es de Andrés Ayúdale a abrir A la cámara lo que le llegó ahí en la casa Y esto es de Juliet Este es el zapato de Kevin Ven Enseña así a la cámara A la cámara ya Se llegó esta pelota Se llegó una ametralladora Se le llegó a la cámara Eso fue lo que le llegó a Kevin en la casa Y aquí lo que se llegó en la casa ¡Bravo! El pelo como el de machío Mira todo Y acá trae otra y yo Y aquí otra dos cositas ¡Deseñaselos a ti! Ay, ya, deséñaselos a tu tío Y acá, Ira, hija ¿Esto también es tuyo? Mira, Cheli Hola Y enséñale lo tuyo A tu tío, Nana No, no le llegó una pelota ¿Pelotas? Sí, ya, esta no se mira Enseñáselos a la cámara Un pollillo Y fue en el zapato Yo sé que esta le va a gustar mucho a Yulia Porque ya quería una blusa de esas No, sí De toda la comida Y lo de mi betín Pues es esta pelota Se la voy a poner aquí Porque no está aquí en la casa Y esta ametralladora Y un carrito ¿Y el de Kevin? Kevin, enséñale lo que les llegó ya la A ver, ponte aquí para que lo enseñe Esto es para mi betín Y eso es lo de Kevin No, pero no sé ¿Y los zapatos también? No, es igual que me diga ¡Ay, tu zapato, mami! Trae tu zapato Y a ver, ¿ya le enseñaste a la cámara lo que te llegó a ti? Y aquí esto también es tuya, Ira, hija ¿Cuál te gustó más, Angie? ¿Esta? ¿De todos los reyes que te trajeron en la casa? Era con la pillada Y ya fue todo lo que llegó en la casa Este zapato Los reyes también le trajeron un regalo Pero van a ir a recogerlo más tarde Este zapato también es de Andrés Y esa, enséñale, hijo, lo que te llegó ya en la casa Eso le llegó a Andrés ahí en la casa ¿Y a Emilio qué le llegó? A Emilio le llegó unos chocolates y quinientos No, unas galletas y quinientos, ¿sabes? ¿Y a Emilio? A Angel Manuel le llegó una cama Un carro de esos grandes Dos botas de pañales Cuatro bolsas de toallitas Un bote de leche Y una caja de galletas sobre eso Un rebozo y unos chocolates siempre ¿Dies que te los dejo? Unas galletas y quinientos Mira, Andrés Esto y lo hice hasta con calcetín ¿Eh? ¿Eh? A mí un rebozo ¿Cómo heces yo? Este, y ese rebozo fue el que a mí me trajeron los reyes Es el ángeles Este ¿Eh? Este rebozo a mí me lo trajeron los reyes No, esta ahí sí Andamos en pijamas porque está haciendo mucho frío Y estamos haciendo... No, esta ahí sí Así que quedaron contándome con sus regalos, Shirley Sí ¿Tu nana? Sí ¿Sí? Este... Enseñales ¿Qué las enseñó? Ya Ok, este... Pues bueno Y también aquí tengo mis vitaminas que me mandaron de Hawái Que ya me las voy a empezar a tomar No me las tomé ayer cinco Porque ayer fue un día muy... No tuve tiempo Pero hoy me las voy a tomar No sé si son dos gomitas juntas Así que todos me van a acompañar a tomarme mis vitaminas Son dos gomitas diarias Yo me las voy a tomarlas, ¿no? A comer, a mascar, no sé Comenzamos hoy en el nombre sea de Dios Y del santo de la piel y de las uñas Y del pelo En el nombre sea de Dios Que me sirvan Muchas gracias a mi amiga de Hawái que me mandó Esto es el pijamito Gracias Gracias, no Hay unos bebés de mis sobrinas Y acá tengo Acá tenemos ya el pozole Y este pozole Dejen y le doy vuelta a la cámara Ahí les enseñé mi paleta Ok, este pozole Yo voy a... Yo compré los chiles Creo que ya les había dicho Compré los chiles Los plásticos La sal Todo lo que se ocupa Para el pozole Y la carne La teníamos aquí en la casa El maíz Nos los dio Santiago, mi hermano Nos ayudó a desgranarlo Mi cuñada José, Andrés, Emilio Yo y Almita Y Rufina, mi hermana Lo va a guisar Ya nosotros lavamos Rosa, mi hermana Y mi cuñada Puentes Y yo y José lo lavamos Y Rufina, mi hermana Lo va a guisar Y mi hermano va a dar juguetes Esto lo vamos a hacer también Por Día de Reyes Porque aquí hay muchos niños Que no... Que no reciben regalos Que los reyes no pasan por su casa Entonces en esta ocasión Aquí mi hermano les va a dar Aunque sea un juguetito Yo no he visto los juguetes Pero yo sé que sí va a haber juguetes Para todos los niños Que vengan a la casa Y nosotros les vamos a dar Un platito de pozole Entonces ya por aquí Están las vaporeras A todo lo que dan Y pues les grabo más al ratito Muchas gracias Gracias por todo su apoyo Esta parte de donde dimos El pozole y los juguetes Así que gracias por todo el apoyo Que Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en el video de mañana Que pasen una linda y bendecida noche Hasta pronto